La entrega de estos insumos servirá para incrementar la producción de café por hectáreas. Más de 5 millones, 100 mil bolsas, incluyendo 500 kilos de semillas del café, y poder tener más de 5 millones de plantas listas y germinadas para mediados de este año. Los productores manifestaron la importancia del apoyo recibido por parte del gobierno, por lo que se sienten motivados seguir renovando el cultivo de este importante rubro. Alrededor de 120 productores van a recibir 5 mil bolsas, alrededor de 60 mil bolsas vamos a estar recibiendo nosotros por nuestra comuna, para garantizarle al pueblo venezolano mayor productividad y mejor café de nuestra zona. Y la producción de este café empieza aproximadamente a los 3 años, aunque a los 2 años te he hecho una pequeña flor, estamos hablando de un 10%, pero ya la producción del tercer año está abarcando un 45, hasta un 60%. Ya la producción total sería a partir del cuarto año, y te produce aproximadamente después del cuarto año 3 cosechas de 10. La Corporación Venezolana del Café también entregó 50 de estas despulpadoras para que los propios productores mejoren la calidad de la semilla y su producción sea certificada para su exportación. La semilla entregada contribuirá a mejorar más de 12 mil hectáreas sembradas en la zona alta de Portuguesa. La meta del Gobierno Nacional es renovar las plantaciones del café resistentes a la arroya en una superficie de más de 42 mil hectáreas en los estados cafetaleros del país. Desde el Estado portugués a Frayman Yalles.